Pero lo que les quiero decir es que toda esa violencia que vimos, claramente orquestada, la vamos a enfrentar junto a la justicia para entender quiénes han sido los responsables, porque no fue algo espontáneo. Realmente en la Argentina hoy se vive un clima de paz. En la Argentina hoy hay una esperanza sobre el futuro. Y esto que pasó fue algo claramente premeditado que buscó que no funcione el Congreso de la Nación. Pero lo bueno es que hoy estamos para decir que a pesar de todo lo que hicieron, nosotros demostramos que la democracia funciona en la Argentina. Tuvimos 17 horas de sesión, 17 horas de sesión donde 14 horas habló la oposición, con lo cual se pudo expresar dando todos sus puntos de vista y después se votó. Y quiero referirme a lo que se votó. Yo estoy acá como presidente de todos los argentinos con el único fin, que es ayudarlos a crecer. Y les he dicho que por la meta que quiero que se me juzgue, es si pude o no reducir la pobreza. Esa es mi absoluta prioridad. Y desde el primer día, cada decisión que he tomado, la he tomado pensando si esto va a servir para que los argentinos tengan una herramienta más que les permita salir adelante. Y tengo dos ejes prioritarios. El primero, la niñez. Los chicos de 0 a 5 años que reciban todo lo que necesitan para que arranquen la vida teniendo las mismas oportunidades, hayan nacido donde hayan nacido. Y estamos trabajando todos los días por eso. Y la segunda es cuidar a nuestros jubilados. Y lo que hemos hecho con esta reforma es garantizar, no 6 meses o un año, sino que durante los próximos años, estoy absolutamente convencido, una fórmula que lo defienda del peor mal que han sufrido, que es la inflación. Contra la cual estamos luchando, pero que todavía no hemos logrado vencer. Y esta fórmula les va a garantizar que siempre van a estar un poco mejor que la inflación. Y encima trimestralmente. Y por eso es que lo hemos hecho. Por eso es que lo hemos propuesto y lo hemos acordado con una mayoría de los gobernadores dentro de aquellos acuerdos básicos, esos consensos básicos que los invité a llevar a cabo en el CSK hace un par de meses atrás. Que es parte de una cantidad de leyes y es parte de esta reforma continua en la cual hemos entrado siempre apuntando a lo mismo. Reducir la pobreza, crecer, generar oportunidades para que nuestra clase media pueda crecer y desarrollarse. Y en cualquier lugar del país. Porque soñamos con un país federal. ¡Gracias!